¿Cómo les va? Buenos días. Sí, no nos acompañó el clima, así que bueno, hubo que hacer una modificación. De todas maneras, bueno, continuamos con las medidas sanitarias. Bueno, distanciamiento hay porque esporádicos van llegando, pero van llegando. Ya tenemos ya unas cuantas semillas entregadas, unos cuantos kits. Quédense tranquilos, todavía vamos a tener kits y lo que no entreguemos hoy vamos a continuar entregándolos el día lunes. Bien, recordanos Gaby, ¿cómo es este programa? Bien, esta entrega es lo que llegó del INTA, lo que es los kits del INTA, los kits familiares, que por lo general son los primeros que van llegando. También quédense tranquilos porque van a seguir llegando, después faltan todavía lo que es, todo lo que es de ciudadano digital, que son los pedidos que se han realizado personalizados, esos llegan con nombre y apellido. Entonces, una vez que llegan, por lo general siempre les llega el comunicado. Bueno, a veces no, por alguna cuestión a veces del correo, pero bueno, quédense tranquilos que eso también se lo vamos a estar comunicando porque vienen con teléfono y todo. Bien, ¿en qué consiste el kit propiamente dicho? Una variedad de semillas que, bueno, tenemos por lo general todo lo de otoño-invierno. Lechuga, selga, espinaca, perejil, todo lo que es la variedad de hojas de lo que es invierno. Y con el agregado también que vienen de flores, en este caso. Bien, hoy van a estar hasta el mediodía. ¿Cuántas llevan entregadas? Y ya van entregadas unas 30, a pesar del agua, si llegan. Pero bueno, en el caso de que algunos no puedan, quédense tranquilos que vamos a continuar el día lunes. Hay personas que a lo mejor por el tema del agua no pueden salir de su hogar o no pueden llegarse.